Nos ponemos serio para hablar de este hecho que ven a mis espaldas, un nuevo hecho delictivo en Mar del Plata. Parece mentira, es increíble la cantidad de robos que suceden día tras día, en este caso en el barrio Pinos de Anchorena. Dos delincuentes asaltaron a una mujer y a sus pequeños hijos en el barrio Pinos de Anchorena y se llevaron su camioneta. El hecho ocurrido este lunes a la noche en Diagonal Ombú al 3800 quedó registrado en videos tomados por cámaras de seguridad de la zona. Allí en el fondo ven la cámara con balizas y van a ver ciertos movimientos de las propias víctimas. Lo cierto es que además del vehículo los ladrones se robaron el teléfono celular de la víctima. Todo comenzó cuando la mujer iba a bordo de su rodado marca Toyota en camino a la vivienda de una amiga ubicada sobre la Diagonal Ombú a metros del cruce múltiple, a ver si se ubica en San Juan, Mateu y Diagonal Quiroga. Bueno, allí se disponía a dejar a la hija de la otra mujer, a su vez amiga de sus hijos. La víctima descendió del rodado junto a los tres niños que tienen entre 4 y 6 años y cuando su amiga salió a abrir la puerta se produjo el asalto. Ambas observan cómo dos ocupantes de una motocicleta pasaron por delante de ellas y al llegar a la esquina retornaron hacia la camioneta que estaba estacionada en marcha y con balizas colocadas. Entonces la dueña del vehículo se dio cuenta de lo que ocurría y arroja rápidamente su cartera al interior de la vivienda de su amiga mientras que uno de los ladrones abordó su rodado y ambos escaparon a toda velocidad sin exhibir armas ni lesionar afortunadamente. Imagínense, criaturas de 4 a 6 años teniendo que vivir este presente que estamos viviendo en la ciudad lamentablemente. Al normalizarse la situación la víctima descubre que además había perdido, se le habían llevado mejor dicho su teléfono marca iPhone 15 Pro que había quedado en el interior de la camioneta más tarde y posiblemente tras darse cuenta que no podían volver a darle arranque por no tener la llave correspondiente recordemos que es una llave muchas veces de cercanía a los delincuentes abandonaron a la camioneta en Polonia y Vertis. En cambio el celular hasta el momento no fue encontrado la situación quedó registrada entonces en diferentes videos de la zona diferentes videos de cámaras de seguridad pero es una situación muy delicada y precisamente en las últimas horas se conocieron datos de un relevamiento que realizó el observatorio de la Universidad FASTA que realmente trabaja muy pero muy bien y entre las principales cuestiones que más preocupan a todos los marplatenses el ranking es encabezado por la inseguridad. Relevamos cuáles han sido las preocupaciones durante este año en el marco de un proyecto de investigación que venimos realizando desde el año 2009 por lo tanto tenemos la oportunidad, la posibilidad de relevar cómo varían las preocupaciones de los habitantes de Mar del Plata a lo largo del tiempo tanto preocupaciones provenientes de la agenda nacional como de la agenda local y una vez más observamos que la inseguridad aparece como la principal preocupación de manera persistente desde que iniciamos el estudio en el orden nacional después sigue la inflación ligeramente más bajo que el año pasado evidentemente una aparente estabilización de los precios ha hecho que esa preocupación descienda un poco y en el orden local la segunda preocupación más relevante tiene que ver con el desempleo y por supuesto que como vecinos de la ciudad de Mar del Plata las personas han mencionado otro tipo de cuestiones de orden municipal como el estado de las calles o el estado del alumbrado público pero podemos decir que inseguridad y cuestiones de orden económico son las dos preocupaciones centrales de los habitantes de Mar del Plata ¿Hay una relación con la edad de las personas que se encuestaron? No, estas son preocupaciones generalizadas al segmentar los datos por grupos de edad, por sexo, por clase social o lugar de residencia, no encontramos grandes diferencias más allá de que sí es cierto que en algunos barrios en el orden local sobresalen algunas preocupaciones en general la inseguridad es una constante en todos los barrios pero en algunas zonas específicas de Mar del Plata prevalecen otras preocupaciones que tienen que ver, por ejemplo con el estado del alumbrado público particularmente en la zona sur ¿Hay optimismo, pesimismo para lo que se viene? En general pesimismo, solo un 20% de las personas considera que los problemas que dan origen a sus preocupaciones tienen perspectivas de cambio de mejora en el mediano corto plazo La información es de último momento y hay novedades importantes en torno a lo que sucede por estas horas, por estos días en la ciudad de Villa Gesell los cadáveres de los trabajadores marplatenses Ezequiel Matthew y Matías Chasman fueron hallados esta tarde atención, entre los escombros del hotel colapsado hace una semana en Villa Gesell Poco antes habían localizado el de Mariano Troiano de 46 años gasista, oriundo de la localidad de Batani que estaba junto a los marplatenses refaccionando las instalaciones del hotel de Avenida Buenos Aires y Calle 1 Lo cierto es que lo confirma también el propio padre de Troiano Raúl Troiano encontraron el cuerpo de mi hijo comunicó el propio padre imagínense la situación Lo cierto es que con Troiano, Matu y Chasman son seis los cuerpos recuperados ya que en las últimas horas se había hallado el del carpintero Fabián Javier Gutiérrez ¿Se acuerdan? El audio que se viralizó en las últimas horas y que se los mostramos en esta tercera edición que daba cuenta el propio carpintero de la situación que se vivía en el hotel previo al derrumbe, obviamente y una situación que alertaba precisamente sobre lo que estaban viviendo los trabajadores y que luego, obviamente, devino lamentablemente en este derrumbe fatal Ahora resta extraer solamente el cadáver de la novia de Nahuel, Dana de Simone Lo cierto es que también tenemos que contarles cómo sigue la investigación a una semana del fatal derrumbe en Villa Gesell el abogado defensor del nuevo dueño bien digo, del hotel dijo que prefieren ser cautelosos mientras esperan los resultados de las pericias realizadas en el lugar a su vez, destaca el trabajo de la Fiscalía se trata del letrado Alejandro Baldini quien representa a Antonio Juan Manuel Arcos Cortés y la firma que encabeza que había comprado la propiedad seis meses antes del siniestro por lo que no llegó a explotarlo comercialmente lo cierto es que repetimos lo más importante, fundamentalmente para los familiares localizaron, hallaron los cadáveres de los trabajadores oriundos de Mar del Plata y la localidad de Batam cambiamos de información esto es así y hablamos de algo mucho más agradable lo que está sucediendo ahora por el centro de Mar del Plata compartida desde el municipio de General Pueyrredón un festejo más que merecido para los hinchas de Aldocibi que no pudieron hacerlo en el día de ayer por cuestiones climáticas cuando llegó el plantel luego del ascenso en la provincia de Santa Fe más precisamente en Rosario bueno, hoy se pudieron reunir en el centro de la ciudad allí en el Palacio Municipal allí fue la concentración hasta allí llegó el plantel encabezado por Andrés Siliana por su técnico recordemos Mar del Plata vuelve a la primera división del fútbol argentino vuelve a los primeros planos vaya así más allá de lo futbolístico es una gran noticia para la ciudad que será claramente una gran publicidad para Mar del Plata en los primeros planos repito recibiendo a los grandes equipos del fútbol argentino pero esta fue la fiesta que se vivió entonces fuera del Palacio Municipal luego de la victoria consumada en el día domingo también estuvo presente el intendente Guillermo Montenegro que los recibió y saludó individualmente por supuesto allí lo vemos sobre el margen izquierdo saludando uno por uno y también el video del momento en que todo el plantel allí lo vemos a Jorge Carranza pasaba a José Moscusa salían al balcón donde fueron recibidos por una multitud que en este momento están rumbo a la banquina de los pescadores desde el municipio hasta la banquina de los pescadores se desarrolla esta actividad esta gran caravana de todo el pueblo de Aldocibi por supuesto cortes de tránsito en diferentes puntos de Mar del Plata para que se organice con efectividad y para que se viva una verdadera fiesta para los hinchas del tiburón cambiamos el ángulo informativo nos metemos en el plano económico el gobierno nacional anuncia algunos cambios en cuanto a la medición de la inflación para los próximos meses lo cierto es que sobre este tema dialogamos con Eduardo Carnicero quien es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires un anuncio que hizo el titular del INDEC en cuanto a lo que se cambia es el IPC es decir es el modo de medir estos índices es decir lo que se ha demostrado que desde el 2005 es que se viene aplicando el modo de medir los índices de precios del consumidor lo que se trata es de ayornar esto a la realidad actual es bueno por ahí que después de 20 años nos incluyan en este conjunto de bienes y servicios es decir actualizado a las demandas actuales es decir antes una familia tipo gastaba X cantidad de dinero generalmente no en bienes de consumo o en productos hoy mutó mucho a lo que es bienes y servicios con lo cual de 320.000 productos pasa se eleva a 500.000 entendemos que eso es bueno a los fines de medir con objetividad es decir como varía el mes a mes es decir el incremento de algunos componentes y actualizar esto entendemos que es bueno nosotros obviamente como organistas fue un anuncio vamos a ver como se implementa en la práctica que siempre estuvimos monitoreando en cierto modo sobre todo lo que es canasta básica de alimentos que obviamente hoy escuchamos por ahí que no aumenta tanto pero bueno es un tema muy complejo y es bueno entenderlo porque por ahí nosotros somos un termómetro de las mayores demandas que tiene la sociedad sobre todo acá en Mar del Plata es decir que mucha gente por ahí hemos tenido muchos aumentos en asesoramientos y demás que en lo que es tarifas es decir servicios públicos de luz de gas lo que es el aumento de las prepagas aumento por ahí de los colegios que recibimos muchas quejas a ver si están autorizadas no están bueno todo ese tipo de conjunto de cosas hace que por ahí la gente obviamente no pueda cubrir necesidades más básicas y por eso a veces se dice baja un poco los alimentos pero es quizás por una baja considerable en el consumo así que está bueno todo esto los modos objetivos de medir es decir cómo se determina el modo de que efectivamente se ve reflejado en el bolsillo es decir que muchas veces la gente no llega a cubrir necesidades básicas así que todo lo que tienda a medir objetivamente la inflación bienvenido sea ¿hay otros bienes y servicios que no eran contemplados en esta medición? sí efectivamente por eso decimos lo que ¿cuál serán? ¿se sabe? no efectivamente por ahí puntualmente pero bueno está limitado está en la página son por eso digo de 320.000 son muchos los componentes que están lo que sí se ha determinado y fue lo que determinó el ejecutivo es decir que el modo en que se medía obviamente esto se basa también en una encuesta del 2018 en el cual es decir se hizo a nivel nacional es decir en qué gastan una familia tipo en qué gasta su presupuesto su ingreso familiar obviamente hoy se ha demostrado que hay elementos que no están incluidos y bueno y por eso y sobre todo lo que ha mutado más es en servicios es decir el tema de la tecnología o sea a partir de la pandemia que esto fue con posterior a esto obviamente lo que es hoy el acceso a las tecnologías a internet al wifi pero todo ese tipo de componentes que no estaban todos incluidos hoy van a integrar dando una mayor objetividad hoy Mar del Plata recibió la visita de diferentes referentes políticos de distintos espacios precisamente que se unen para formar un nuevo encuentro denominado UNIR entre ellos se encuentra por ejemplo Ricardo Alfonsín también estuvo Gustavo López y Silvia Sarabia de Forja y Libres del Sur respectivamente allí estuvimos hemos conformado un nuevo frente político-electoral a través de la figura de Ricardo Alfonsín que renunció a la Unión Cívica Radical de Silvia Sarabia con Libres del Sur y quien les habla Gustavo López desde Forja somos un nuevo frente político-electoral para la provincia de Buenos Aires que no somos ni Corea del Centro ni el Camino del Medio somos una fuerza progresista de centro-izquierda con valores democráticos con valores republicanos con valores de equidad de justicia social y de derechos humanos para nuestro espacio es gravísimo la situación que se está atravesando en nuestro país fundamentalmente porque el presidente Milley ha desatado un plan sistemático de amedrentar a quien tiene una opinión diferente criminalizar la protesta social pero además de esto un plan sistemático destrucción de todas las herramientas que nuestro país posee si pensamos en un país con soberanía bueno porque la UCR renunció a sí misma a ver qué es lo importante en un partido político la lista 3 estar afiliado ¿sabe cuántos afiliados conozco que no son radicales ni saben qué es radicalismo? ¿sabe cuántos están siendo candidatos en la lista 3 que ni saben que son radicales? que jamás han leído un libro acerca de lo que representa el radicalismo y hablo de dirigentes importantes bueno la verdad que ha sacrificado sus ideas sus convicciones sus principios eso es lo más importante en un partido político esos principios y sus ideas son las que se traducen en programas de gobierno y las que determinan la representación social bueno bien la unión cívica radical desde el año 2015 y ahora nadie nos puede decir que los que advertíamos esto estábamos equivocados la realidad nos ha dado la razón a todos a todos los que decíamos esto nadie puede decir que la unión cívica radical digo ha estado defendiendo las ideas del partido ha defendido programas que nada tienen que ver con nosotros y han representado sectores sociales que nada tienen que ver con los sectores que nosotros nacimos para representar ese no es el partido si el partido siempre hubiera sido esto ni Alfonsín ni Ilia ni Digoyen se hubieran afiliado seguramente se hubieran afiliado si muchos de los que hoy están conduciendo el partido lo han llevado a esta situación ellos estarían encantados ¿qué le responden a las críticas o a los agravios mejor dicho que hizo ya sé que le deben haber preguntado no tranquila si el presidente en mi ley sobre su padre a él no le respondo nada personalmente porque yo no considero valiosa su opinión pero no por razones intelectuales sino por razones porque es inferior moralmente este señor este señor moralmente es inferior así que no le respondo nada no me afecta pero si me parece que hay que decir algunas cosas él sabe perfectamente él sabe perfectamente que lo que dice no es cierto no tiene escrúpulo este señor es inescrupuloso dice cualquier cosa aunque sea falsa si cree que le puede obtener algún reto vaya a saber qué se le pasa por la cabeza qué le dicen sus asesores de qué manera cree que puede atacando a Alfonsín y diciéndole las cosas que le dijo tener alguna ventaja faltan muy poquitas ¿cuáles son las expectativas de cara a la próxima temporada de verano? los marplatenses saben que yo me repito todos los años en mi temporada 47 consecutiva haciendo teatro en la ciudad y obviamente más de 60 años transitándola como turista primero y después casi como un agradecido por cómo me trata el marplatense entonces lo nuestro es una empresa constituida una empresa que tiene compromisos que tiene inmuebles dedicados al teatro con planteles fijos de personal ya sea de todo el año y otra gran planta que se junta para el verano y que perdura en su puesto por lo tanto ¿cómo me preparo? me preparo con la misma gana de siempre tratando de de tener una mar del plata lo más lo más visitada posible y también en lo nuestro llegar con los mejores productos posibles a la gente con algunas confirmaciones ¿no? nombres muy importantes de la talla de Ariel Tarico de Dayuv de Florencia Peña de Muria Kazan sí, sí varias compañías como siempre el 26 de noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires donde estoy hoy vamos a presentar ante la prensa nacional vamos a presentar justamente a todo el grupo de artistas que nos van a acompañar que son en definitiva el pilar para que después se desarrolle todo lo que lo que el público conoce a través de la temporada y además vamos a aprovechar la oportunidad para repetir una iniciativa que el año pasado salió bien me estoy refiriendo a aquello de los precios amigables que tuvo mucha aceptación que hizo crecer los teatros en cantidad de público y que la prensa nacional se encargó de difundir no solamente para el habitante de la ciudad sino para la gente que los visita así que con eso estamos y a eso vamos para el 26 donde espero que haya una cobertura importante ese mismo día se va a hacer el anuncio de una etiquetera muy particular y muy importante a nivel nacional que va a tener un sector de Mar del Plata sí, sí la etiquetera ya existe es Plateanet la que comercializa los teatros de Mar del Plata pero lo que sí va a haber es un distrito teatral o sea ahora la gente va a poder ingresar directamente a Mar del Plata sin tener que pasar por ninguna otra ciudad o ir a Buenos Aires para llegar a elegir la cartelera que prefiera aprovecho dos segunditos y lo liberamos para que disfrute de este atardecer maravilloso en la capital de la República le pregunto por toda esta interna que se generó en los últimos días en torno a los premios Martín Fierro al CIN en este caso con una interna más que nada política entre los propios artistas ¿cómo lo vio? yo veo que es un tema bastante más profundo yo sigo y se fundo lo mismo yo soy empresario privado lo digo siempre donde no tengo ninguna injerencia ni tampoco tiene el Estado injerencia en lo mío ahora bien yo digo siempre que en cualquier país del mundo el más capitalista tiene un presupuesto en cultura lo que pasa es que tiene que estar bien dado tiene que estar dado para que corresponda ser otorgado entonces me parece que acá lo que no hay que hacer es es batizar en los últimos tiempos se habló mucho de cultura igual corrupción no, si hay corrupción como digo siempre si yo he tenido un boletero que me ha robado mi teatro tuve que tomar medidas con el boletero y eventualmente echarlo lo que no puedo pensar en cerrar el teatro por eso me parece que acá el tamiz pasa por por poder dividir lo que tiene que ver con alguna irregularidad que seguramente en todos los estratos existen y otra cosa es los presupuestos de cultura de inversión en cultura que hace un gobierno el Estado en general sea el gobierno que sea y donde insisto no tiene nada que ver no tenemos nada que ver los que somos del ámbito privado que tenemos que manejarnos convenciendo a la audiencia que venga a vernos pero no pidiendo nada al enario público Carlos le queremos agradecer enormemente por este tiempo seguramente nos veamos a finales del mes de noviembre por la ciudad de Buenos Aires quien sabe y si no ya aquí el Mar del Plata su segunda ciudad gracias por estos minutos por favor a ustedes un abrazo Carlos Rottenberg haciendo mucho mejor la tercera edición del día de hoy nosotros seguimos compartiendo más información y nos vamos a lo que está sucediendo en los Juegos Nacionales evita todo el color de las 20 provincias que dicen presente el Mar del Plata Tierra del Fuego presente si obvio siempre hoy arrancaron las competencias si hoy arrancamos con el primer partido recién igual que los chicos como fue el resultado de este primer partido y no muy bueno porque como no entrenamos mucho Javich pero dentro de todo pudimos resolver e intentamos hacerlo mejor afortunadamente el día está muy lindo para estar en la playa si reacompaña y más para jugar pero si mucho calor ¿cómo es la experiencia de estar en Mar del Plata? yo es la primera vez que vengo y me parece que la experiencia es muy buena porque conocés mucha gente en el hotel y todo y es re divertido ¿ya conocías Mar del Plata o es la primera vez que venís a esta ciudad? no, es la primera vez conocí a los alrededores pero nunca había venido justo a Mar del Plata ¿qué te pareció venir a Mar del Plata y con un grupo de amigos también? muy bueno la ciudad es muy linda muy costera se parece a las demás pero es más grande es como una es muy linda ¿cómo están chicos? bien, bien ¿ya han participado? sí, acabamos de jugar ¿cómo fue? ¿no? muy bien no, no, no en el otro no ¿se viene un nuevo partido para los próximos días? jugamos mañana jugamos temprano contra ¿quién es? contra Santa Fe y bueno esperamos que podamos ganar una linda experiencia estar en Mar del Plata en la final de los Evita y la verdad que sí es una experiencia muy pero que muy linda y más que todo porque los equipos se llevan muy bien y no sé los partidos también diverten un montón la adrenalina hola chicas ¿cómo están? todo bien ¿de qué provincia? de Chubut venimos de Chubut ya sé probaron el agua allá del mar sí ¿cómo está? hermosa muy linda muy linda además no conocíamos así que hermoso ¿primera vez en Mar del Plata? de todas creo ¿y en qué disciplina están participando? Beach Humble o sea que les quedaba cerca sí o sí había que había que meterse sí obvio ¿cómo les fue? perdimos el primero contra Río Negro y lo perdimos pero nada disfrutar estuvo buena la experiencia está la experiencia ¿se van a quedar todo el día a la playa? ¿tienen próximo partido? no hoy no jugamos más recién mañana es el próximo pero sí supongo que si el día sigue así estaríamos acá todo el día ¿grupo de amigas? sí casi todas del mismo club así que jugamos todas juntas Humble Indoor así que acá también estuvo bueno ¿cómo encontraron Mar del Plata? ¿era lo que pensaban? sí total o sea playa calor todo hermoso afortunadamente les tocó calor sí por suerte sí bueno ¿planes para estos días? ahí disfrutar y pasarla bien entre nosotras si podemos venir todos los días que hace calor venimos nos tiramos que nos vayan a ir en los partidos perdamos o no lo vamos a disfrutar igual porque venimos a pasarla bien ya estamos acá y la idea es estar juntas y disfrutar qué lindo verdaderamente es verlos disfrutar mucha gente que ni siquiera conoce el mar repetimos 20 provincias diferentes presentes en Mar del Plata más de 36 disciplinas unas 7.000 personas afortunadamente van a estar en nuestra ciudad durante toda la semana y claro nos falta la palabra oficial de la ciudad del partido de general Pueyrredón el máximo referente del área de deporte es Sebastián Dandrea con el Dialogamos con mucha expectativa la verdad que veníamos trabajando trabajando con la subsecretaría de deportes y con la secretaría también de deporte turismo y ambiente para que estos juegos se lleven adelante una vez más muchas delegaciones están llegando a Mar del Plata exactamente están todavía llegando algunas delegaciones alrededor de 7.000 participantes la verdad que contentos con con lo que representa para Mar del Plata y para el deporte un marco muy especial que se ha dado la semana pasada con los bonaerenses y los juegos se evitan sin duda una época muy interesante para Mar del Plata muchos chicos muchos chicos vinculados al deporte también con lo cual para nosotros para la ciudad es parte de la oferta que queremos y la actividad que queremos durante todo el año ¿cómo es el trabajo por parte del municipio dentro de lo que es la organización de este evento? y en lo particular con los juegos se evita desde hace muchos años el municipio colabora con las contrataciones y con la organización de muchas de las actividades que se llaman adelante los juegos con lo cual hay mucho trabajo del personal sobre todo del EMDER lamentablemente la delegación de Buenos Aires no va a estar presente no pero bueno hay algunas delegaciones invitadas también de la provincia de Buenos Aires con lo cual va a haber participación de muchos municipios y la idea es que que se amplíe lo más posible para que los chicos puedan participar segundo bloque de noticias en la pantalla de Canal 12 y lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de inseguridad los que reclaman en este caso son los trabajadores del volante los taxistas de la ciudad de Mar del Plata manifiestan que en horarios nocturnos no hay presencia policial Donato Cirone Pablo Sánchez referentes de los trabajadores del volante dialogaron con Canal 2 estamos sufriendo hechos de inseguridad robos a compañeros durante todos los días antes eran los fines de semana hoy desgraciadamente en cualquier horario sea diurno a la noche obviamente se pone aún más complicado pero no tenemos ninguna respuesta ni del Estado municipal quien nos debe garantizar seguridad ni aún con la propia policía nosotros estuvimos reunidos en una sola oportunidad con el nuevo jefe departamental que vino en el lugar de José Luis Segovia que se llama Luis Enra y la verdad que no lo conoce nadie no lo vemos en la calle no lo vemos hablar en los medios explicando qué va a ser con la seguridad con la seguridad que la gente está exigiendo sabemos que en el centro en cualquier lugar están robando y nosotros no queremos esperar que lamentar la pérdida de la vida de un compañero para después decir bueno qué hacemos si tenemos que llegar al jefe perdón al gobernador si tenemos que llegar al ministro de seguridad lo vamos a hacer ya que desde el estado municipal no tenemos respuestas y ellos son quienes deben gestionar para brindarle seguridad a los ciudadanos no lo hacen lo haremos nosotros si nos escuchan ¿ustedes siguen teniendo esos corredores seguros donde paraban las distintas unidades? no esos corredores se levantaron por ahí creímos que ya en determinado tiempo quedaron obsoletos ¿no es cierto? porque ya el delincuente sabía dónde estaban los evitaban entonces tener un operativo en un lugar donde no sirve donde no brinda ningún tipo de garantías o de seguridad creíamos que bueno que había que también buscar otras alternativas ¿no es cierto? nosotros consideramos que lo que podía dar buenos resultados eran las interceptaciones sorpresivas eso se lo manifestamos a Segovia en su momento de hecho se hicieron esos operativos no perduraron en el tiempo porque una vez que pasa 20 o 30 días que usted se manifestó después quedan en el olvido ¿no es cierto? la realidad es que hay que ponerlos en práctica siempre y con este nuevo jefe departamental como le dije se lo planteamos y nunca se llevó a cabo Pablo Sánchez por parte del municipio ¿hubo respuestas más allá de que este es un pedido muy puntual a la seguridad de la policía? estamos en la misma situación nos sentamos a charlar con Goncalves con el responsable de seguridad del municipio y en un principio nos acerca que sí que va a implementar les va a dar nafta a los patrulleros para que puedan recorrer pero todo funciona 15 días lamentablemente y después estamos de vuelta en las mismas situaciones nosotros esta semana particularmente hemos tenido muchas activaciones de los botones de pánico y lamentablemente son mínimas las respuestas la semana pasada incluso tuvimos un hecho que a un compañero le robaron el auto le sustrajeron el auto y solo nos tomaban los datos a nosotros y no salían a buscar el auto cuando para nosotros eso es es inmediato tendría que ser porque hemos visto meses anteriores lo que ha sucedido con taxis robados que los estrellan a propósito contra árboles o los rompen en la huida bueno nosotros teníamos esa preocupación con el compañero y lamentablemente tuvimos que salir a buscarlo por nuestros propios medios y los móviles policiales no lo hicieron y efectivamente lo encontramos nosotros vemos mala predisposición incluso no solo que no están cumpliendo con las solicitudes que hacemos sino que notamos mala predisposición por parte de los policías mismos hace muy poquitos días les contábamos sobre el título que había logrado el boxeador Lucas Bastida nacido en la ciudad de Mar del Plata hoy Bastida vuelve a ser protagonista de una noticia lamentablemente en un siniestro vial con bastantes particularidades que va a describir el propio Bastida quien denuncia el accionar de la policía y también del personal de tránsito ayer salí a pasear con mi familia de noche la verdad pasamos una linda noche en el centro fuimos a Sacoba me gané las pelotas y la nena me dice vamos a jugar a la pelota quería jugar a la pelota nueva y bueno vamos a la costa para jugar es más grande y la llevé cuando se hicieron 12 menos 10 le digo bueno vamos para casa el papá tiene que entrenar bueno estábamos yendo ahí donde está el casino del mar siendo iba en el auto manejando yo y siendo una explosión en el auto terrible cuando miro el retrovisor venía todo el grupo este se junta los domingos andando en moto venía todo haciendo wheelie bueno uno venía haciendo wheelie me pegó en el vidrio me lo explotó y el otro me choca la áutica derecha ¿qué pasa en ese momento? ¿huyen? ¿se quedan ahí todos? no yo como del auto para la izquierda porque vi que se había caído uno de los chicos que venía ¿se accidentó? se accidentó claro y yo digo yo en realidad me quería ir a mi casa porque venía un montón de auto de moto y bueno me quedo porque si le pasa algo al chico después la culpa iba a ser mía digo no hace cosa que me lo cargue yo a este así que frené vi que la nena estaba bien me tranquilicé bajé y la verdad que me encontré en una situación tremenda vinieron 30 motos lo rodearon al chico este para levantarlo se lo llevaron a uno con el tornado corriendo no sabía que no era no era legal y después bueno fue todo un quilamo la verdad que eran 200 motos al corte la policía tardó en llegar en el centro tardó una hora así me tuve que dar una hora viendo como estos muchachos hacían Willy y todo mientras yo tenía el auto destrozado y eso ¿qué pasó cuando vino la policía? no vino la policía y fue un es como un juego para ellos había dos patrulleros vinieron a luz y se vinieron todos juntos a hacer cortes Willy adelante de ellos después llegó tránsito porque yo estaba esperando con el tránsito que me iban a hacer de Colima a mí y no la verdad que era tomar de pelo después bueno al otro muchacho tenía registro trucho así que no sé como ahora termino sé que se fue a la casa pero creo que la van a hacer una causa algo de eso y y nada a mí me terminó haciendo una multa ¿por qué la multa? me hizo una multa se me había vencido la VTB no me había dado cuenta pero le digo al tránsito le digo al tránsito usted me está me está tomando el pelo le están haciendo burla en la cara Willy bajaba le tiraban corte al lado digo no puede ser tanta injusticia es increíble ¿y quién se hace cargo ahora del arreglo del auto teniendo en cuenta de todas las irregularidades que presentaban los motociclistas? no, no yo obviamente me hace cargo yo de todo la verdad que hoy estoy buscando ya los respuestos todo para arreglarlo porque lo uso todos los días con mi nena calculá que yo me manejo la moto no tengo problema pero para la nena lo necesito y más allá de eso que gracias a Dios no pasó más yo a mi nena la terminé sacando pelo en el pelo estaba lleno de vidrio la espalda la zapatilla no sé lo que fue así que llegó la ambulancia tarde también que es increíble había una nena supuestamente que estaba mal y no, no fue terrible tres horas esperando ahí afuera innecesariamente ¿qué te genera? no, impotencia impotencia porque la verdad que a lo primero discutí con los oficiales porque no puede ser me estás reteniendo el auto a mí los papeles no me dan los papeles nada me los tenía retenido hasta que venga tránsito le digo habiendo tanta cantidad de infracciones porque hacían mano contra mano era el dueño de la calle y lo que te da bronca es eso que el com brilla por tu ausencia porque si vos ves los instagrams bueno por ejemplo el intender te está subiendo que siguen autos robados pero se nos va a saber 200 motos andando en contramano en punta mogote en el centro la verdad que es una toma de pelo compartimos información importante de la actividad de los bancos a lo largo de todo el mes de noviembre de noviembre bien digo recordemos mañana no habrá bancos por ser el día del trabajador bancario precisamente el próximo 18 de noviembre feriado nacional tampoco habrá bancos pero si el 22 de noviembre día de la patrona de Mar del Plata confirma Eduardo Zingarelli máximo referente de la bancaria no habrá bancos este miércoles no así es como te va no no habrá bancos este miércoles festejamos nuestro día el día del bancario así que aprovecho para dar un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras bancarias ninguna entidad no ninguna entidad ninguna entidad en todo el país es un día de cobro esto se traslada ya estaba previsto esto ya estaba previsto esto es una conquista de hace muchos años que la venimos peleando y por suerte hoy podemos disfrutar de este beneficio ¿qué va a suceder con los cajeros automáticos este miércoles? los cajeros automáticos van a estar funcionando no va a haber ningún tipo de problema se vienen dos días uno feriado y otro el día de la patrona de Mar del Plata ¿qué va a suceder esos dos días tanto el 18 como el 22? bueno el 18 es un feriado puente obviamente no es laborable si van a funcionar los cajeros y el día 22 está bueno aclararlo todos los años los bancos no adhieren a la patrona de Mar del Plata si el 10 de febrero o sea que el 22 si trabajamos ¿va a haber atención al público entonces? si si va a haber atención normalmente comenzamos el último bloque de noticias en un ratito por supuesto que vamos a estar con el pronóstico del tiempo repasando lo que va a suceder mañana y por qué no el resto de la semana pero vamos a hablar de diferentes actividades que se están realizando y que se van a realizar también en el Paseo Aldrey la primera de ellas tiene que ver con el artista plástico Daniel Sotomayor que en este momento y hasta el próximo domingo expone en el Centro Cultural Paseo Aldrey su muestra denominada a 18 minutos del sol la muestra se llama 18 minutos al sol que es la distancia que tenemos bueno al sol medida en distintas en distintas unidades de tiempo en las cuales en esta muestra uno las puede elegir que aquí prácticamente están planteadas a la distancia que son 18 pasos en las que hay que estar para poder ver los murales la preciosa sala que tiene el Paseo Aldrey y bueno el Centro Cultural da para presentar obras grandes y lienzos de buenas superficies y bueno me parecía adecuado para esta sala junto con los objetos también escultóricos para armar acá el recorrido ¿Cómo te imaginaste esta obra? Bueno a mí el Flaco Spinetta es uno de mis referentes musicales es Spinetta Cerati y siempre me agarro de conceptos de álbumes que me gustan siempre le pongo el título de algún álbum la muestra anterior se había llamado Hortó esta viene con el que le sigue 18 minutos al sol y bueno y el concepto de todos los cuadros es básicamente acercarme un poco a los temas que tienen como darle esa impronta ese mensaje una especie de nuevo culto pero si no hacerle un guiño a las obras con los temas del Flaco ¿Qué materiales utilizaste? ¿Qué texturas? Bueno nada yo utilizo lienzos amplios lienzos utilizo en estas técnicas que yo hago que es de dripping en realidad hay una amplia variedad hay acrílicos hay óleos hay pinturas sintéticas hay arena hay texturas que trato de generarlos con distintos materiales y bueno y después en cuanto a los objetos están hechos con materiales de chapa también con esmaltes sintéticos y bueno y los objetos también tratan de equilibrar un poco la muestra ¿En qué horario va a permanecer abierta y hasta cuándo? Bueno está abierta desde las 10 de la mañana que es la hora de la apertura del paseo hasta las 18 horas esto va a estar en el contexto durante toda la semana el sábado se va a hacer un desfile de moda y también la muestra estuvo pensada en el armado en el circuito de Style Contenidos y bueno el sábado va a haber un desfile en el cual toda la muestra va a estar presente pero bueno en otro contexto así que arte de moda y arte de pintura creo que es una buena combinación Muchas gracias Y ya lo anticipaba el propio artista plástico Daniel Sotomayor próximo sábado a las 18 un mega desfile con el anticipo de todo lo que se vendrá para la próxima temporada de verano entrada libre y gratuita Natalia Álvarez con más detalles El próximo sábado aquí en este lugar vamos a estar con las marcas algunas de las marcas del paseo mostrando las colecciones primavera-verano disfrutando un encuentro de moda y arte porque vamos a transitarlo en el medio de esta muestra fabulosa de Daniel Casamayor Un evento muy esperado ¿no? Sí porque siempre es lindo ver moda ver las tendencias las colecciones siempre es un lindo momento para encontrarse aquí en el paseo después ir a tomar un cafecito recorrer así que bueno invitamos a todos los que tengan ganas de venir la entrada es libre es por orden de llegada bueno con las condiciones sujetas a la capacidad del lugar pero bueno pueden venir todos los que quieran ¿hay que venir ese mismo día? ¿se pueden sacar antes las entradas? no vienen el mismo día la idea es que a las 17.30 abrimos la puerta así que a las 18 va a comenzar el evento así que bueno pueden a medida que haya lugar sentarse si no se quedan parados pero bueno van a disfrutar de igual de un espectáculo de moda muy lindo ¿qué nos podés contar acerca de este anticipo de moda? mira hay mucho color tenemos además una de las marcas del paseo que es la primera vez que va a participar está cumpliendo 25 años con la moda que es Rapsodia así que va a ser toda una novedad porque nunca ha participado de desfiles y bueno siempre tenemos colecciones muy lindas trajes de baño colorido bueno siempre sorpresas así que bueno va a ser un lindo momento para que vengan a disfrutar y el espacio hace que uno pueda disfrutar de todo lo que es la pasarela si porque además tenemos modelos fabulosos hay más de 25 modelos en pasarela entre chicas y chicos el lugar es todo ya lo saben va a ser divertido ver como transitan entre las obras de arte así que me parece que va a ser una tarde linda para disfrutar aquí en la ciudad de Mar del Plata